Guardiola, el mejor entrenador de todos los tiempos. El genio catalán que no solamente puede presumir de tener el 70% de la posesión del balón en los partidos, sino que también puede presumir el 70% de victorias o más en todos los equipos que ha dirigido. Un dominador insaciable de todas las competiciones, que siempre se mantiene vivo hasta el final en todas y cada una de ellas. Y esto lo demuestra con sus 29 títulos, siendo el segundo entrenador con más trofeos en toda la historia, solo superado por Sir Alex Ferguson, a pesar de que Guardiola lleva dirigiendo muchos menos años. El entrenador que convirtió la vida real en su modo carrera del FIFA o en su modo Liga Master del PES. Y es que el técnico inexperto que decían que no iba a poder hacer nada en la Liga Española después de haber perdido sus dos primeros partidos, termina estableciendo un récord de puntos y victorias y además ganando todas las competiciones domésticas, solo por no decir que de paso se ganó un par de Champions. Y es que en Alemania no sería diferente la historia, a pesar de que intentaban compararlo con Jurgen Klopp al igual que en algún momento intentaron compararlo con José Mourinho en España, la verdad es que estos dos se quedaron a la sombra completamente de la hermosa calva del Pep. Logrando nada más llegar su tercer mundial de clubes particular, además de sumar tres Bundesligas y dos Copas de Alemania, rápidamente se convirtió en el capricho de uno de los equipos con más dinero en el mundo, el Manchester City. Por supuesto el Pep les contestaría con todos los títulos, consiguiendo una hegemonía completa en Inglaterra y además siendo el primer equipo en ganar todas las competiciones domésticas en una sola temporada, solo por no mencionar que ha estado rompiendo todos los récords de puntos y estuvo muy cerca de igualar al Arsenal de Arsene Wenger. Además de que vamos a ser honestos, todos los guardiolistas sabemos que Guardiola tiene dos títulos que nunca le van a contar pero que definitivamente él ganó, dos mundiales, el mundial de España y el mundial de Alemania. El Barcelona de Pep Guardiola ha reforzado con dos o tres jugadores del Real Madrid, específicamente Xavi Alonso, Sergio Ramos y por supuesto el que nunca podemos evitar decir que definitivamente fue mejor portero que Víctor Valdés y que Arcasillas. Con un juego vistoso, de posesión, de controlar el partido, tener a los extremos bien abiertos para poder recibir el balón y recuperar rápido, con un Sergio Busquets haciendo toda la labor defensiva y de control del medio campo, con un Xavi Hernández organizando el centro y con un Andrés Iniesta poniendo la verticalidad que le faltaba al equipo en la final. Con un Vicente del Bosque que lo único que tuvo que hacer fue decirles jueguen como el Barcelona, pues podemos afirmar con toda seguridad de que este mundial es completamente del Pep. ¿Y qué podemos decir de Alemania? Que básicamente era el Bayern Múnich y no pudieron llevar a Lewandowski solamente porque no era alemán. Exactamente el mismo estilo de juego, variando posiciones tal como lo hace el juego fluido de Pep Guardiola, teniendo toda la base de jugadores que usaba a Pep Guardiola, teniendo el mismo estilo de presión alta hombre a hombre que usaba a Pep Guardiola. Eh, ¿hay alguna cosa que no usara Guardiola con la que pudieron ganar este mundial? Es decir, no sé, por ejemplo meter de cambio a Mario Getze, cosa que siempre hacía Guardiola también. Eh, sí, 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 pero teniendo a los mejores jugadores del mundo es imposible no tener tantos títulos. Pero justamente ahí es donde entra también la magia de Guardiola, porque él no compra a los mejores jugadores del mundo, él crea a los mejores jugadores del mundo. El mejor jugador de la historia y de todos los tiempos como diría Mr. Seitan, creación de Guardiola, y su posición táctica el falso 9. Aquel jugador que se ponía en el centro del campo para acarrear toda la marca y poder hacer que los extremos se convirtieran en delanteros centros. Una posición y rol táctico que sinceramente es la revolución del fútbol y que además el Pep ha demostrado en más de una ocasión ser el único que realmente evoluciona este juego a otro nivel. Y aprovechando uno de los más grandes conceptos que le dejó su maestro Johan Cruyff, el Pep se dio cuenta de que hacían falta jugadores en el centro del campo, así que movió a los dos defensas laterales para convertirlos en medio centros o medio centros de contención según requiriera la situación, de esta manera consiguiendo 5 hombres en el centro del campo para poder crear el juego. De esta manera los interiores podían convertirse prácticamente en segundos delanteros, los extremos podían subir y bajar todo lo que fuera necesario para poder crear superioridades numéricas, y por supuesto la posesión del balón estaba completamente asegurada, así como el dominio y control que tanto lo caracteriza. Aprovechando la inigualable técnica de Andrés Iniesta, este decidió que tenía que jugar por el centro del campo, además de que lo entrenó tácticamente para que también pudiera apoyar en la presión alta. De esta manera el Pep consiguió que un jugador que simplemente era un extremo más del montón se convirtiera en uno de los dos mejores mediocampistas de toda la historia del fútbol. Y ya que con Frank Reichardt, Xavi Hernández prácticamente no podía crear juego, si bien este ayudaba en la salida del balón limpia, lo cual era muy importante para el Barcelona. La verdad es que Xavi Hernández no lograba aportar suficiente en defensa, ya que su estatura no era demasiado adecuada para poder ganar los lances y pelotazos que daban los otros equipos. Solo por no decir que Xavi Hernández estaba completamente desperdiciado con la gran precisión de sus pases, así que el Pep optó por adelantarlo unos 20 metros en el campo convirtiéndolo en un interior, o también conocido como media punta o quizás un medio centro muy adelantado, y aprovechar su gran organización táctica para darle equilibrio ofensivo y defensivo al equipo, hacer una basculación correcta con la posesión del balón, y sobre todo para que diera muchas asistencias. Uno de los puntos más importantes por los cuales Pep Guardiola es el mejor técnico de toda la historia es por el enriquecimiento táctico que le da a sus jugadores. No olvidemos que Kevin De Bruyne, antes de ser el gran Kevin De Bruyne que es ahora, era un jugador del montón y un descarte de José Mourinho. Recordemos también que a Toni Kroos no era precisamente el mejor centrocampista del mundo hasta que lo tomó Pep Guardiola, por no decir que Thiago era un mediocampista muy del montón y lo convirtió en una verdadera estrella del deporte. Podemos hablar de muchos otros que han pasado por sus manos, incluyendo al mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos, el cual tiene un 95% de efectividad en los pases, cosa que evidentemente aprendió en su estancia en Barcelona. Y es que al Pep le da exactamente igual si son jugadores comprados o jugadores de la casa. El Pep siempre encuentra la forma de hacer que estos jugadores rindan muy por encima de su nivel real. Si lo pusiéramos en un contexto de videojuego, tendríamos que decir que todos los jugadores ganan con Pep la habilidad de dar pases, de retener el balón correctamente y de tener una inteligencia táctica superior. Si todo esto no fuera suficiente, también podemos decir que a Sir Alex Ferguson le ganó dos finales de Champions, es decir, a su rival directo por el máximo número de títulos conseguidos en la historia, ya le ganó dos títulos directos. Y es que si todos estos títulos los hubiera conseguido con el estilo de Sir Alex Ferguson, seguramente no sería recordado por nadie, ya que a pesar de ser muchos títulos todos dirían, sí bueno, pero se gana de esas maneras, contra golpes, aguantando atrás, siendo ratoneros, y definitivamente no se le tendría el aprecio que se le tiene. En gran medida se puede decir que es el mejor técnico de la historia porque es el que más ha hecho crecer el fútbol fuera de sus fronteras. Se sabe que el Pep Guardiola es uno de los representantes catalanes con más, eh, incidencia en el mundo, es decir, inclusive en Harvard se enseñan muchas de las técnicas de motivación de Guardiola porque se consideran las mejores del mundo, las mejores jamás creadas. Así que podemos decir que para que un técnico trascienda más allá de su deporte y se convierta en un ícono de la cultura, tiene que ser verdaderamente enorme lo que está creando. Y es que ya si nos ponemos un poco románticos, podemos hablar de que la geometría que tiene el juego de Guardiola es algo sencillamente inigualable. Algo que, si viéramos en el universo o en el cosmos infinito, tendríamos que apreciarlo como arte puro. Y es que además, algo que va a engrandecer a Guardiola siempre es que es un tipo fácil de odiar, ya que es muy, muy catalán y es un tipo que busca la independencia de su país. Es un tipo que definitivamente puede ser odiado de muchas maneras ya que el estilo es completamente contradictorio al que siempre se ha practicado en la capital madrileña, ya que tiene intereses políticos detrás muy fuertes que no lo quieren como figura pública como lo puede ser Bartomeu, Sandro Rosel y muchos otros que se burlaban de él. Y es un tipo que definitivamente, gracias a lo polémico que es y a las actitudes que toma en ciertos casos como aquella vez que le regatea el balón a Cristiano Ronaldo, podemos decir que definitivamente está próximo a convertirse en una leyenda y en un ícono de toda la historia de la humanidad. Ya por último, Mesamis, si ustedes se quieren dar una verdadera orgía visual de fútbol, los invito a que, precisamente aquí en YouTube, vayan al video buscando Barcelona 5 Real Madrid 0 y ahí podrán ver la máxima expresión del guardiolismo en todo su esplendor. El cambio de posiciones, los regates, las florituras, el fútbol bonito, el fútbol artístico, poético, creativo, diferente, nuevo y un fútbol que jamás volveremos a ver a menos que sean las manos del Pep. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.